Buenas noches Martín, para vos y para todos. Efectivamente, nos hemos venido a la ciudad de Arroyo Seco, cerca de las 6 de la tarde, para empezar a conocer esta historia de Marcos. Marcos es un joven de 26 años que el día viernes, con un grupo de amigos, asistió a un boliche de esta ciudad, precisamente Mica. Allí es donde él, a través de un video que ahora en minutitos nada más vamos a compartir con ustedes, hace una denuncia pública, en donde realmente apunta a dos miembros del personal de seguridad de este boliche, por el cual fue brutalmente agredido. Él manifiesta de que lo abordaron en el baño y que allí le empezaron a efectuar diferentes golpes que le provocaron la pérdida de conocimiento y la fractura de lo que es el tabique de la nariz. Él estaba rodeado de amigos, que fue parte de lo que también pudo hacer, de que lo asistan para después ser trasladado por una ambulancia a este policlínico de la zona. Y empezamos a trabajar la historia para conocer los vericuestos que tienen que ver con este acontecimiento, que una vez más, como bien decías vos, ponen el ojo de la tormenta al personal de seguridad de un boliche de esta localidad. Hablamos con la familia y pudimos conseguir este testimonio de la palabra de Marcos. Hola, soy Marcos Zambrales y estoy acá por el abuso que tuve en el boliche de Mica, el abuso de un pato vica, de dos, no recuerdo bien. Me pegaron adentro del baño, me hicieron una fractura en el tabique, no siento las manos, me dejaron tirado afuera de la puerta del segundo boliche, que se llama Garden. Estaba inconsciente y un chico me pudo dar vuelta, donde pude agarrar toda la sangre porque me estaba agarrando. Apareció un amigo, me pudo hablar, yo estaba inconsciente hasta que pude hablar, pude pedir ayuda, llamando a otro pato vica, conocido como Jorge, me ayudó, me llevó al baño, me limpiaron las caras, llamaron a la ambulancia, llegó una chica que estaba en el baño, también era enfermera, me ayudó, me acomodó un poco la nariz. Así que nada, estoy acá esperando el traslado todavía hacia algún hospital de alta complejidad, porque necesito saber que tengo una mano, solamente puedo levantar los brazos, pero no puedo mover los dedos. Y estoy acá desde el sábado a la madrugada y necesito saber que tengo unos brazos. Yo trabajo, tengo una vida normal, un chico normal, quiero salir de esto, ya no monto más tarde. Así que por favor necesito que me ayuden, que se difunda esto, que se hagan justicia. Y que paguen los responsables. Ya conozco al chico que me pegó, porque la verdad que era un chico. Y bueno, quiero que se haga justicia con todo esto y yo quiero salir de acá, quiero salir bien, quiero recuperarlo. Nada más desesperante, Ceci, que la incertidumbre de no saber cuál es el cuadro real, qué es lo que le está sucediendo, imaginamos también la preocupación de la familia. Claro, bueno, esto era lo que nos contaba Jimena, ¿no? En la hermana estaba el papá, estaba otro familiar también aquí en la puerta del hospital. Hablando con nosotros respecto a esto que vos mencionás, ¿no? No puede mover parte de sus extremidades, los dedos particularmente, las falanges. Ellos lo que aducen es que quieren que sean trasladados a un hospital de alta complejidad para que se le puedan hacer los estudios pertinentes. Después voy a compartir con ustedes el parte médico, porque lo hemos podido conseguir gracias a la directora, a la vocera también de aquí del ZAMCO de Arroyo Seco, para conocer en detalle, ¿no? Qué es lo que pudieron relevar en esta historia clínica desde el día viernes que ingresó Marcos a este lugar para ser atendido por los médicos y hasta el día de hoy. Pero antes, conocer un poquito más en detalle lo que la hermana pudo también contarnos y relatarnos de lo que se reconstruyó, de lo que había sucedido en ese día, cómo habían sido los hechos según denuncia la familia y según lo que pudo ella con algunos testigos y algunos amigos propios de Marcos, porque bueno, Marcos en un momento pierde el conocimiento según lo que menciona él y también parte de lo que el parte médico informa. Con lo cual vamos a conocer un poco la historia a través de la voz de la hermana de Marcos Jimena, que esto era lo que nos decía. A las 2 de la mañana más o menos ingresó al boliche y a las 3 menos cuarto se va al baño, le dice a los amigos, ahora vengo, me voy al baño. La cuestión de que estaba orinando, un patovica le abre la puerta y le dice, vos te estás drogando, le dice. Y mi hermano le dice, no, le dice, revisame, no tengo nada. Y bueno, no lo dejó ni decir más nada, lo agarró del cuello, así, con esta parte, digamos, y lo sacó del baño, digamos, de donde está el sanitario. Lo saca y le empieza a pegar piñas en la costilla. Y mi hermano le decía, dejame, ¿por qué me pegás? Sacame afuera y listo. Entonces, en ese momento lo empieza a ahorcar con el brazo y viene otro patovica que le pega una trompada en la cara, se desmaya y él ahí no se acuerda más nada. Pero había mucha gente, nosotros tenemos videos y casi lo matan. Mi hermano quedó inconsciente, tirado en el piso, se estaba convulsionando, ahogándose con su propia sangre. ¿Los amigos de su hermano ahí lo pudieron encontrar? Bueno, ahí vienen unos chicos y empiezan a gritar que hay una persona muerta en el piso. Ahí vienen unos chicos y empiezan a gritar que hay una persona muerta en el piso. Entonces lo levantan porque lo reconocen. En ese momento ya se habían ido los patovicas. Ellos le pegaron en el baño y lo sacan del baño porque ellos quisieron hacer creer que mi hermano se cae en el baño, que salió caminando y que se desvaneció y se cayó, pero no fue así. Entonces los amigos lo levantan y le empiezan a pegar en la cara, a decirle, negro, reaccioná. Mi hermano abre los ojos y le dicen, levantate, y ya no podía mover los brazos. Mi hermano hasta el día de hoy no tiene movilidad ni en los brazos, ni en las manos, ni en los dedos. Desesperante el cuadro al menos que se evidencia a partir del relato de la hermana, Ceci. Claro, exactamente. Bueno, nosotros empezamos a investigar también en realidad lo que tiene que ver con esto que lamentablemente lo hemos contado en reiteradas ocasiones, ¿no? De que a veces el personal de control y permanencia en los boliches están metidos en un abuso de fuerza. Por eso también fuimos a buscar al responsable del boliche, Mica, Juan Carlos, para conocer la versión de ellos. Porque estamos hablando del relato de la familia, el relato en primera persona de lo que le pasó a Marcos, el estado físico de él que claramente está postrado en una cama y que todavía espera conocer su evolución para saber qué pasa con sus extremidades, más allá de la fractura concreta que está en el tabique de su nariz. Hablamos con Juan Carlos, quien nos hizo mención de que, bueno, habló él con su jefe de seguridad. Y esta es la versión que tienen ellos. La versión que yo tengo hasta ahora es que este chico tuvo inconveniente en el baño. O rompió algo, o peleó, o no sé qué, pero la seguridad lo saca. No lo sacó, no fue a buscar un morocho, un alto, un rubio, no. Lo sacaron. Y dice que en el forcejeo, cuando salen del baño, se cae. Se cae o trastabilla o... Incluso hay algunos chicos que dicen que lo vieron eso. ¿Se cae al suelo o se cae y se golpea con algo? Se cae al suelo, aparentemente. Y ahí se le produce la rotura o se le lastima el tabique nasal. O sea, no es que hubo una golpeza, que lo sacaron del boliche, le pegaron, no, no, nada que ver con eso. Bueno, inmediatamente hay una chica que trabajaba con nosotros, que era enfermera, le dimos guantes, le dimos agua oxigenada, le hizo curación hasta que llegó la emergencia. Llegó la emergencia, se lo llevaron al hospital de acá, ahí lo atendieron y, bueno, quedó internado. De cualquier manera, nosotros, bueno, el domingo hubo lesiones, el lunes yo le dije a un encargado que se contactara, que iran los teléfonos para hablar con la familia por si necesitaba algo, porque uno se preocupa, obviamente. No estamos para pegarle a la gente, estamos para que la gente venga y se divierta. En ese sentido, Juan Carlos, el personal de seguridad, el jefe, ¿qué le dijo a usted? ¿Quién le da aviso a los de seguridad, a los patovicas, para que entren al baño? ¿Quién avisa que había un problema dentro? Mirá, generalmente, delante de los baños está baño de mujer y baño de hombre. Generalmente, quedan un par de patovicas siempre cerca de los baños, porque es un lugar de mucho roce, de que alguno se quiere meter en el otro baño, entonces, por algo han ingresado. ¿Escucharon que había gritos, había alguna pelea? No, 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 no sé. Yo la verdad que la versión que te puedo dar es hasta ahí. Después, bueno, si interviene la justicia, determinará, qué sé yo. Yo no, no, otra cosa no te puedo decir, pero lo que sí es que no hubo un abuso, que le agarraron tres patovicas, que le pegaron, que no. Bueno, queda claro que intenta deslindar todo tipo de responsabilidades de este emprendimiento comercial, este boliche, pero vos mencionaste, Ceci, que habías podido acceder, afortunadamente, al parte médico. Sí, al parte médico, para poder compartir algunas precisiones al respecto. Bueno, a ver, tiene 26 años, ingresó claramente el viernes a la mañana con policontusiones, dice el parte, con traumatismo de cráneo, con pérdida de conocimiento. A su vez, presentaba el ingreso epitaxis, que es una hemorragia nasal y también escorecciones múltiples en la cara. Se realizó una tomografía de cerebro y columna cervical y se decidió internación por un control clínico. Vas a ir internado, dice que las tomografías fueron sin lesiones y me tomé el atrevimiento de preguntarle claramente por qué siente que las extremidades no las puede mover. Dice que hay una alteración sensitiva en las manos, por eso se espera la variación neurológica. Y también le consulté respecto a si tenía otro tipo de hematomas en el resto del cuerpo. Al parecer, el estudio clínico informa de que no, que solamente hay este traumatismo en el cráneo, en lo que tiene que ver con el golpe, precisamente, que le provocó la fractura de su nariz, pero que claramente no hubo otros golpes, por lo que dice el informe médico, en las partes del cuerpo. Acá lo que hay que hacer claramente es abrir una línea de investigación, luego de la denuncia que pueda hacer la familia correspondiente, para que se investigue, como bien decía también Juan Carlos en su momento, él va a dar su versión, la familia va a dar la suya. Y ahora la justicia será la que tenga que determinar si realmente hubo abuso de poder o no, de fuerzas en estos miembros de seguridad de los boliches en esta localidad de Arroyo Seco, para que se esclarezca lo que ha sucedido y también dar con los responsables si efectivamente hubo un abuso, que se tomen cartas en el asunto y se pueda llegar al fondo de la cuestión, como también se mencionaba el hecho de que, bueno, se continúe con la historia clínica y se pueda avanzar sobre los estudios médicos de Marcos, que muy preocupado está por su salud respecto a que no puede mover parte de su cuerpo.